Un hombre leal, colaborador y eficiente en la resolución de los problemas abordados. Así definía Rafael Louzán a Agustín Hernández, cuando éste dejó la Diputación de Pontevedra para integrarse en el equipo de Núñez Feijo. Asumió la cartera que mayor presupuesto gestionaba, la de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Este ingeniero de caminos, canales y puertos de 53 años se convirtió enseguida en uno de los hombres de confianza del presidente de la Junta. A pesar de su perfil técnico y su tendencia a mantenerse siempre en un segundo plano, Feijo sorprendía al introducirlo en la cúpula del PP de Gac como su número 3 hace algo más de un año. Nacido en Lali, Hernández concurrió a las últimas elecciones autonómicas por Pontevedra, sin embargo en los comicios locales se integró en la candidatura popular al Ayuntamiento de Santiago. Su puesto número 25 le aseguraba una presencia prácticamente simbólica en la lista, pero los vaivenes judiciales ni el consistorio han puesto a prueba, una vez más, la lealtad que le atribuyó en su día a Louzán. Pese asegurar en más de una ocasión que no entraba en su cabeza pasarse a la política local, su fidelidad a Núñez Feijo ha convertido a Agustín Hernández en el próximo alcalde de Compostela. Toda una patata caliente para alguien que ya sabe lo que es estar imputado. Lo fue en 2010, cuando el Tribunal Superior de Galicia admitió a trámite una querella del PSOE por presunta falsificación de unos certificados de obra. Meses después, el mismo tribunal descartaba procesarle al entender que no existían indicios de criminalidad.